Pollo Campestre, orgullosamente hecho en El Salvador, presenta los titulares de Noticiero Hechos Estelar. Recolectaba el dinero producto de la extorsión para poder posteriormente distribuirla a los encargados o los cabecillas de la estructura criminal. Un concejal acusado de pertenecer a pandillas figura entre medio centenar de detenidos durante operativos simultáneos en La Libertad y mexicanos. Le hablaremos de la propuesta que analizan los diputados para la clasificación de reos de acuerdo a su peligrosidad y cómo sería el proceso. Debido a la gravedad de las lesiones, falleció la segunda víctima del vehículo incendiado en la colonia Escalón. Se trata de un sargento de la PNC. Entérese cuáles son los mayores obstáculos que sigue enfrentando el país para mejorar las metas de crecimiento económico, según un reciente informe. Ya la ves con alegría. Peligresía Católica abarrotó el Cerro Las Pavas para conmemorar el Día de la Virgen de Fátima. Un día después de su destitución, Dilma Rousseff promete que volverá al poder. Soy Roxana Webb y estas son las noticias. Buenas noches, bienvenidos. Decenas de detenidos dejó un operativo policial para lograr la desarticulación de una banda criminal en La Libertad. Entre los capturados está un concejal del municipio de Zacacoyo. Una banda criminal acusada de homicidio, privación de libertad y agrupaciones ilícitas fue desarticulada por la División Antipandías de la Policía Nacional Civil, con la captura de 21 personas en los municipios de Colón, Zacacoyo y Jayaque con orden judicial en mano. Dos personas más fueron aprehendidas en Flagrancia, en Acajutla, Sonsonate, como parte del operativo. En el 2009, primero de septiembre, el 2009 calle principal de la colonia Escalante, el homicidio de una pareja. Asimismo tenemos privaciones de libertad en donde los sujetos privan de libertad y posteriormente desaparecen a las personas. Al parecer como que las entierran o las esconden con el objeto de poder encubrir el delito de homicidio. Durante las capturas a los criminales se les incautó una subametralladora UCI, una camisa y pantalón de uso policial y cultivos de marihuana. Además, entre los detenidos se encuentra un concejal del municipio de Zacacoyo, identificado como José Edgardo Guevara Díaz, quien asumió a su cargo en el año 2014 y formaba parte de esta pandilla que amedrentaba y extorsionaba a los comerciantes del municipio. Los hechos se le imputan desde el año 2009 hasta el 2013, relacionado a participar en la estructura criminal que opera en la zona. El proceso de investigación establece que recolectaba el dinero producto de la extorsión para poder posteriormente distribuirla a los encargados o los cabecillas de la estructura criminal. Según la corporación policial, como parte de esta investigación, les serán imputados los mismos cargos a 19 personas más que guardan prisión dentro de diferentes centros penales. Además, hay 14 miembros de la misma estructura delictiva que se encuentran prófugos de la justicia. Con imágenes de Everábalos, este es un reporte de Néstor Hernández. Otro operativo policial en México nos dejó esta madrugada más de 20 detenidos. Veamos de qué se les acusa. Esta vez el objetivo de las autoridades de seguridad fue desarticular ocho estructuras criminales que operaban en el municipio de Mexicanos y Ayutuxtepeque. Nosotros estamos trabajando en la desarticulación de una estructura de un grupo delincuencial que delinque en varias colonias, tanto de mexicanos como de Ayutuxtepeque. Estamos en el trabajo de investigación y desarticulación de las estructuras delincuenciales de esos sectores. En total, en mexicanos son ocho sectores los que están trabajando. En total fueron 46 órdenes de capturas y 56 intimaciones las emitidas por las autoridades de seguridad en contra de miembros de estructuras criminales de las colonias de Sacamil, en la zona conocida como la Gran Manzana, los edificios 400, la colonia San Antonio, entre otras. Hemos investigado por lo menos durante seis meses una clica de los 18 revolucionarios, la cual ha cometido por lo menos 16 homicidios en toda esta área. Y por organizaciones terroristas hemos logrado demostrar que ellos han participado y tenemos la plena certeza de que van a ser procesados. El operativo, que duró varias horas y logró como resultado el decomiso de armas de fuego y de droga, además detuvo a tres cabecillas de estructuras criminales y a varios pandilleros acusados de asesinatos cometidos desde el año 2010 hasta la fecha. En este caso se le están atribuyendo, entre otros, homicidios agravados, feminicidios y también agrupaciones terroristas. En esta estructura también se están resolviendo prácticamente alrededor de unos 12 casos de homicidios y feminicidios. En total fueron 21 miembros de estructuras criminales los detenidos después del operativo, los cuales serán presentados a las autoridades para encarar su proceso ante la justicia. Las autoridades de la zona esperan continuar con este tipo de acciones para dar tranquilidad a la población de la zona y poner tras las rejas a los delincuentes. Para que estos grupos delincuenciales no sigan afectando ni tampoco sigan nutriéndose de niños y jóvenes de estas comunidades. Con imágenes de José Delgado, este es un reporte de Víctor Mengíbar. Son las 8 de la noche con 6 minutos y desde la sala de redacción nuestro compañero Inmar Batres nos informa sobre más capturas que han logrado las autoridades. Inmar, buenas noches, adelante te escuchamos. Muy buenas noches Roxana, amigos televidentes, así es, y en otra acción de la Policía Nacional Civil en contra de la delincuencia, pero esta vez en el municipio de Aguachapán, capturó por lo menos a 13 personas, también a otras personas en San Salvador acusadas de extorsionar a transportistas y comerciantes, pero para más detalle veamos la nota a continuación. Al menos 11 personas acusadas de extorsión fueron capturadas en Aguachapán. Ellos amenazaban a sus víctimas a través de llamadas telefónicas y exigían dinero a cambio de no atentar contra sus vidas. Pues se ha intimado a uno y tenemos a lo que es un menor. Todos estos se dedicaban justamente a extorsionar. Desde hace varios meses pues se ha estado haciendo todo lo que es una investigación hasta llegar a lo que es con el paradero de estos extorsionistas. Lo que hacían era justamente conseguir números telefónicos y luego pues hacer llamadas a lo que son las víctimas. Pero a estas capturas en el occidente del país se suma la detención de dos mujeres que también operaban de forma similar en San Salvador. En flagrante delito fueron detenidos dos personas del sexo femenino que es Ana Victalina Aguiluz Granados y Rosa Yamilet Cepeda Castro. ¿Cuánto cobraban? Esos datos que no se los puedo brindar. Sin embargo, sí, estos conseguían lo que son números telefónicos de las víctimas y hacían llamadas. Y a la hora tenemos de los dos tipos, ¿no? Tanto a Sárica como también personas que les colaboran. En lo que va del año, un total de 755 personas han sido detenidas por extorsionar y además 480 ya están en prisión por ese mismo delito. Con imágenes de Gonzalo Tejada, informó Ingmar Batres. Importante información policial que se ha generado este día, pero también al menos siete policías estarían involucrados en introducir objetos ilícitos a algunas bartolinas, pero estos policías no han sido presentados. Pero sí, el director Jaguar Cotto habló al respecto. Veamos las declaraciones. Hemos detenido a siete miembros de la policía, dentro de los cuales se encuentra un sargento, el resto son agentes. Estas detenciones se hicieron mediante órdenes administrativas giradas por la Fiscalía General de la República por el delito de introducción de objetos ilícitos a centros penales, que en este caso se adapta el tipo delictivo a la introducción de objetos prohibidos a las bartolinas de la Policía Nacional Civil. En su mayoría, estos sujetos en el proceso de investigación queda demostrado que a cambio de dinero introducían teléfonos celulares o chips a las bartolinas. Bueno, Roxana, amigos televidentes, es la información que tenemos acerca de estas acciones policiales. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes que pasen fin de semana. Buen fin de semana. Buenas noches. Muchas gracias, Ingmar. Buen fin de semana para ti también. Y los diputados de la Comisión de Seguridad continúan el análisis de las propuestas para reformar la ley penitenciaria que buscan, entre otros puntos, la clasificación de los reos de acuerdo a su peligrosidad. Los diputados consideran que con las reformas a la ley penitenciaria se brindarán oportunidades a los privados de libertad que deseen reincorporarse a la sociedad. Con los cambios, se clasificará a los reos de acuerdo a su peligrosidad. Y será el Consejo Criminológico el encargado de ubicar a aquellos que no representen peligrosidad en el programa de reinserción. Bueno, el beneficio es que los más peligrosos se sacan de que estén con los menos peligrosos, porque a nadie se le puede olvidar que los centros penales se han vuelto universidades del crimen, donde sacan pregrado y posgrado en delincuencia, en criminalidad y en toda fechoría. Otro de los beneficios será la disminución de penas por días trabajados. Por ejemplo, la propuesta contempla que por cada día laboral se le descontará dos de internamiento. El trabajo comunitario de los reos también contará como día laboral. Los cambios podrían ser aprobados en la plenaria de la próxima semana. Y lo que busca es ir al encuentro de procesos que den lugar a la rehabilitación de detenidos. Recuérdese que se está entrando en una etapa donde se va a integralizar de mejor manera el trato a las personas que han infringido la ley. Esta medida se viene a sumar al proyecto de construcción de tres recintos carcelarios, en el oriente, centro y occidente del país, instalaciones donde permanecerán al menos 10.000 privados de libertad de baja peligrosidad. Que serían uno en Izalco, uno en Mariona y uno en Zacateculca. ¿Ahí irían los 10.000 internos? Sin embargo, el financiamiento de estas tres últimas cárceles depende de la aprobación de 152 millones de dólares en la Asamblea, proceso que permanece entrampado ante la falta de acuerdo entre ARENA y FMLN. Con imágenes de Israel Cortés, informó Raúl Hernández. En nuevos hechos violentos, fue asesinado Nelson Eduardo Recinos, de 26 años, un líder de pandilla de la colonia Los Alpes de Ciudad Delgado. Hasta el momento, la hipótesis indica que pudo tratarse de una pugna entre el mismo grupo criminal. Un hombre de 19 años que comercializaba zapatos en el centro de San Salvador, identificado como Rubén Alejandro Martí, fue asesinado por varios pandilleros que le dieron persecución hasta la 3ª avenida Sur y calle Rubén Darío. Las autoridades sospechan que el crimen obedeció al cobro de la extorsión y a la disputa de territorio. Por este asesinato no se registran capturas y según la PNC, es el primer crimen que se comete en la zona después del plan de mercados seguros. Y las autoridades del gobierno y la Policía Nacional Civil supervisaron los trabajos de construcción de la Delegación Centro de Monserrat. El proyecto lleva más del 50% de avance. Se trata de la construcción de dos edificios donde funcionarán áreas administrativas y operativas de la PNC, entre ellas la unidad de análisis y evidencia, homicidios y extorsiones. Hay que dejar modernizada y fortalecida nuestra Policía Nacional Civil para los próximos 5, 10 y 15 años, porque vale la pena. La seguridad nos está drenando el 16% del PIB nacional. Y es mejor que invirtamos en una policía que tiene todas las condiciones para actuar, que estemos perdiendo dinero por no actuar adecuadamente contra el crimen. Las autoridades aseguran que el proyecto es parte de un plan estratégico de la institución para mejorar las condiciones de infraestructura de la corporación policial. Hasta la fecha, al menos el 80% de las sedes policiales son arrendadas. San Salvador Centro, es decir, aquella delegación que tiene bajo su responsabilidad todas las funciones de seguridad pública e investigaciones del municipio de San Salvador. Viene a constituirse entonces como la delegación más importante del país. Y de acuerdo a nuestras proyecciones, a finales del mes de septiembre de este año, podremos estar terminando la obra. Por ahora, el gobierno también se prepara para iniciar con la construcción de 214 celdas para albergar arreos de alta peligrosidad. Y afinan detalles para iniciar los trabajos en uno de los tres centros de detención temporal como parte de las medidas extraordinarias. La construcción de los centros temporales de detención, vamos a comenzar el primer esfuerzo esta semana. Vamos a ir al terreno ya, vamos a empezar a hacer trabajo ya de terracería básica para mientras termina todo el procedimiento que ya está en marcha. Y entonces hemos invitado para este martes a las 10 de la mañana al terreno de Mariona. Tanto el proyecto del sistema penitenciario como las mejoras en infraestructura de la PNC forman parte de una estrategia del gobierno de inversión en seguridad pública, dicen las autoridades. Con imágenes de Carlos López, este es un informe de Raquel Herrera. Y la Fiscalía presentó en el Juzgado de Paz del Departamento de la Unión la acusación formal en contra de Francisco Treminio Bonilla, juez propietario del Juzgado Primero de Paz de Santa Rosa de Lima y quien temporalmente fungía como juez suplente del Tribunal de Sentencia en la Unión. Treminio es acusado de prevaricato y según el Ministerio Público, elaboraba escritos sobre casos de delitos sexuales y extorsión y asesoraba a los abogados de los procesados sobre cómo plantear un escrito ante el tribunal para conseguir que imputados quedarán en libertad. La audiencia contra el juez René fue programada para el próximo lunes a las 9 de la mañana. Y en el aeropuerto, Monseñor Óscar Arnulfo Romero fue detenido por agentes de la División Antinarcóticos de la PNC Rubén Ernesto Santiago Castillo, un joven de origen guatemalteco quien según las autoridades transportaba oculto en los forros de su agenda y equipaje al menos un kilo y medio de cocaína. El joven se dirigía hacia España. Y el más buscado de este viernes es Edwin Omar López, alias Flaco. Es acusado de homicidio agravado e extorsión, entre otros delitos. Si usted posee información, comuníquese con las autoridades. Vamos con la sección Hechos en Redes. Vamos a ver cuál ha sido el movimiento de algunas de nuestras publicaciones en nuestra página de Facebook. Ya las tendrán ahí en pantalla también ustedes para que puedan apreciarlas. Esta primera publicación que tiene 104 comentarios, que ha sido compartida 57 veces y además tiene un alcance de 145.224 personas que la vieron esta publicación de los supuestos homicidas del empleado de un car wash en la avenida Bernal ocurrido esta tarde. Fueron capturados en la colonia Azacamil. La segunda publicación para mostrarles de nuestra sección Hechos en Redes tiene 1.724 me gusta o like, como usted prefiera, con un alcance de 104.818 personas que vieron esta publicación, además de 48 comentarios y ha sido compartida más de 40 veces este operativo que nosotros ya les mostrábamos esa información a detalle. Y la tercera publicación de nuestra sección, hoy es el Día de la Virgen de Fátima y cientos de peligreses lo celebran en el Cerro Las Pavas en Cojutepec. Muchos saludos para toda la comunidad católica que nos está sintonizando y que está de fiesta por el Día de la Virgen de Fátima. Esta publicación tiene 1.678 likes con un alcance de 90.580 personas que han visto esta publicación, 110 veces ha sido compartida y además tiene 45 comentarios. Por cierto, esta publicación, esta información, esta noticia, nosotros más adelante se las vamos a compartir con más detalles. Recuerde, nos puede buscar en nuestras redes sociales, en Twitter, en Facebook y en Instagram como Noticiero Hechos. En minutos le presentamos todo lo que se vivió en el Cerro Las Pavas durante la conmemoración del Día de la Virgen de Fátima. Gracias por continuar con nosotros. Falleció la segunda víctima del vehículo incendiado en la colonia La Escalón, el sargento de la Policía Nacional Civil, esposo de la mujer calcinada tras incendiarse su vehículo. Son imágenes que han causado consternación y dolor. Un hecho insólito donde, en cuestión de minutos, Vilma Aydé Torres, de 48 años, murió calcinada. Este viernes, la cifra de fallecidos por la tragedia ascendió a dos. Se trata de Will Herman Beltrán, sargento de la PNCI, esposo de Vilma. Esta mañana, autoridades del Seguro Social dieron a conocer su deceso debido a las fuertes quemaduras en casi todo el cuerpo. Las imágenes captadas este jueves son impactantes. Se dice que las llamas ocurrieron cuando Vilma pisó el cable de alta tensión tras estacionar el vehículo sobre la 73 Avenida Norte y Tercera Calle de San Salvador. La tragedia ha desatado múltiples especulaciones y dudas, algo que ha hecho reaccionar a las autoridades policiales. Dijeron que el caso será investigado. Pudiera existir alguna duda de que la acción hubiera sido premeditada. No tenemos elementos para considerar que haya una premeditación. Todo indica que es un homicidio, pero por salud en el caso, hemos decidido aperturar sobre averiguar el caso. A horas de la tragedia, este jueves, la Superintendencia de Electricidad y Telecomunicaciones también emitió un comunicado, donde tras lamentar lo ocurrido, afirmaron que investigarán posible responsabilidad de la compañía que brinda servicio en la zona, y si no cumplieron con los estándares técnicos. Una tragedia que lastimosamente terminó con la vida de los esposos Beltrán Torres, quienes nunca se imaginaron la amarga forma en la que morirían. Ambos son velados en una funeraria de la capital. Este es un informe de Claudia Cusco. Qué tragedia, qué tragedia. Veteranos de guerra permanecieron en vigilia en la Plaza Salvador del Mundo para pedir la liberación de Raúl Mijango. Desde ahí partieron hacia la Asamblea Legislativa, donde exigieron el cumplimiento de beneficios establecidos en la ley para el sector aprobada hace unos meses. Una comitiva logró ingresar al Parlamento. El resto decidió bloquear el paso sobre la Diagonal Universitaria a la altura de Medicina Legal, lo que generó un fuerte congestionamiento en esa zona. Vamos a cambiar de tema por una buena noticia. Esta es una fecha muy especial para la feligresía católica. Cientos llegaron hoy hasta el Cerro Las Pavas en Cojutepeque para conmemorar el Día de la Virgen de Fátima. Este 13 de mayo de 2016 se conmemora los 99 años de la aparición de la Virgen de Fátima a los pastorcitos Lucía, Francisco y Jacinta, en Covadiría, Portugal. Tres pastorcitos que mientras cuidaban los animalitos de su familia, los rebaños, las ovejas, perdón, la Virgen María se les aparece y les trae un mensaje, y el mensaje es de oración y penitencia. Y consiste en el lenguaje para los niños es que oren mucho el Santo Rosario. En El Salvador esta celebración ya suma 67 años. En 1949, autoridades eclesiásticas oficializaron el Cerro de Las Pavas como un santuario a la Virgen de Fátima. Anualmente tenemos un promedio quizás de unas 15 mil personas y me atrevería a decir, verdad, al año. Este día esperamos aproximadamente unas 5 mil, 7 mil personas, solo ahora. Es por ello que cada año centenares de feligreses asisten con gran devoción a este lugar, quienes amenizan el ambiente a través de cánticos. Para poder llegar al santuario, las personas deben recorrer 50 metros en el camino del peregrino. Son hermanas, con el amor de Dios, hermanas. Además, se suele rezar el rosario. Buenos días, paloma blanca. Hacer sacrificios y oraciones. Virgencita, linda, bella, preciosa. Gracias por el dolor que me quitaste, madre mía. Buena mañana me llevaron para el hospital. Y fíjese que yo le dije, Virgencita, si tú lo permites, no me van a llevar porque aquí mi gran dolor, que yo dije, yo voy a saber qué es. Y fue comentándola ahí, pidiéndole a ella. Mire, desapareció el dolor. La Virgen representa que es bastante milagrosa y venimos con fe aquí a donde ella. Y viene toda la gente de todo el país. Está muy linda la Virgencita. Un gran valor que tiene nuestra madre, ¿verdad? Porque ella es la que intercede ante su hijo santísimo por cada uno de nosotros, ¿verdad? Los vendedores también se unieron a la celebración y ofrecieron productos alusivos a la Virgen y Monseñor Romero. Son recuerdos de adolar, son recuerdos. Son adolar, mamá. Hay encuadros y hay estampas de adolar. ¿Y qué figuras tiene? Hay todo surtido, ¿me entiendes? Aquí está la Virgen de Fátima con el Señor de la Misericordia. El festejo también fue acompañado con la Santa Misa, que fue impartida por Monseñor Gregorio Rosa Chávez. Es un día para poner en alto a la esperanza. Es un día para poner en mano a la Virgen el dolor de nuestro pueblo, de nuestras familias. La celebración a la Virgen de Fátima se extenderá durante todos los fines de semana del mes de mayo. El sábado, las misas se realizarán a las 8 y media de la mañana y los domingos a las 11 a.m. y 3 p.m., siempre en el Santuario de la Virgen de Fátima. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y ahora todos juntos, comencemos la monedad. El Banco Central de Reserva presentó la tendencia y perspectivas sobre la economía global, donde no podían faltar datos sobre cómo marcha la economía nacional. El crecimiento económico global sigue siendo moderado y desigual. En el caso de El Salvador, las perspectivas son estables, pero aún con crecimientos inferiores a los de la región. Son parte de los datos brindados por la red de investigadores del Banco Central de Reserva. Un estudio que refleja que este país tendrá un crecimiento económico arriba del 2% a finales de este año. Haya remontado su tasa de crecimiento, digamos, de 2% a 2.4%, y lo que estamos viendo para este año y para el año siguiente son tasas muy cercanas al 2,5%. Para que la tasa de crecimiento sea mucho mayor, se hace una serie de recomendaciones, entre ellas, las relacionadas a las políticas de recaudación fiscal. En otras palabras, quien tiene más, que pague más. Hay bastante espacio para tener sistemas impositivos más progresivos en la región. ¿Qué significa progresivos? Que la gente de más alto ingreso pague proporcionalmente más. Tratar de hacer el impuesto sobre la renta más progresivo. Además señala que para fortalecer el crecimiento se debe trabajar en temas relacionados a la infraestructura, así como la seguridad. De consenso político son elementos claves para poder, digamos, capturar este crecimiento que estamos viendo y poder impulsarlo hacia arriba. En este contexto se lo consultó al experto en finanzas que tan factible es un aumento al salario mínimo. Y dice que primero se debe incrementar la productividad para luego hacer los ajustes. De allí la importancia de buscar un balance para aumentar la capacidad de inversión. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval. Y los trámites aduanales continúan siendo lentos y engorrosos. Si la inseguridad en las zonas fronterizas representan un obstáculo para la distribución de mercancías en la región, así lo afirmaron los líderes del sector privado de Centroamérica. Aseguran que estas barreras representan el costo más alto del promedio mundial. Finalmente, estos costos representan un impacto en los bolsillos de los centroamericanos. Cuando nosotros vemos que estas diferentes acciones toman tiempo, el que está pagando el precio no solo somos las empresas, sino que estamos pagando el precio también los consumidores centroamericanos. Crisia Arrecinos nos presenta la sección Economía al Costo. Buenas noches Roxana y a la audiencia de Noticiero Hechos. Usted sabe que el dinero es un medio de intercambio por excelencia con el que podemos adquirir todo tipo de bienes, mercancías o contratar servicios. Sin embargo, es un bien escaso y como tal tenemos que gestionarlo de manera adecuada para evitar despilfarros innecesarios. De hecho, son muchas las acciones cotidianas que llevamos a cabo en nuestro hogar que podrían suponer un ahorro adicional. Limpia regularmente las bombillas, no deje que se acumule polvo, ya que esto reduce su potencial de iluminación y le hará gastar hasta un 20% más de electricidad. Mucho cuidado con el consumo fantasma. Mantener en stand-by televisores, consolas de videojuegos, reproductores u otros dispositivos electrónicos genera a lo largo de un año un gasto energético bastante notable, de aproximadamente el 11% del consumo de todo el año. Si le es posible, cocine con una olla a presión. Podrá ahorrarse hasta un 50% de energía. ¿Por qué no prepara la comida en casa para llevarla al trabajo? 6 de cada 10 personas comen fuera porque no tienen tiempo de volver a su casa. Este gasto extra podría traducirse anualmente en al menos 600 dólares. Cambiando el tema, usted sabe que los primeros robots en meterse a nuestra casa fueron los de la cocina. Pequeños aparatos que han cambiado nuestra forma de ahorrar en esta área. Desde las económicas ollas programables, que están desde 50 euros y permiten preparar un montón de recetas y programarlas para que estén listas al llegar a casa hasta los más completos robots de cocina. Caros, pero capaces de hacer sencillas las recetas más complicadas. Y lo principal, permitirnos ahorrar. El ahorro con estos aparatos en el uso culinario es significativo, ya que podemos preparar alimentos que normalmente compramos procesados. Nos estaríamos ahorrando por lo menos un 75% del precio en el mercado. Los robots aspiradores fueron los siguientes en llegar y son probablemente los más extendidos. Se trata de pequeños aparatos motorizados con sensores que permiten moverse por toda la casa de forma autónoma, al tiempo que van limpiando el suelo. El ahorro se consigue en el tiempo que evitamos para realizar las tareas, aunque también podemos considerar que ahorramos el coste de contratar un servicio de limpieza. El costo de estos equipos va desde los 300 dólares, según estadísticas mundiales. A este tipo de robots se suman los que sirven para limpiar cristales, otros para jardinería y los últimos para limpiar piscinas. Roxana, hasta aquí Economía Alcoso por este viernes. Feliz fin de semana para todos. Un minuto más y llegamos a las 9 de la noche. Vamos a finalizar también con estas imágenes captadas desde la página del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales que nos muestran los puntos del país en los que está lloviendo a esta hora. De hecho, los pronósticos del mar desde esta mañana eran las probabilidades de lluvias, de chubascos aislados y además de un ambiente cálido durante el día y fresco en la noche. Así que tome nota para este fin de semana. Está lloviendo en algunos puntos del país, como puede observar justamente en la imagen de satélite que le estamos compartiendo. Entre estos puntos, la capital, San Salvador y también algunas zonas de Sonsonate y también de Aguachapán y de Santa Ana. Mucha atención entonces con el clima para este fin de semana. Que la pasen muy bien. Buenas noches.